Sí, aparte de eso también tenemos muchos jugadores que han vivido ya la experiencia de un Mundial y que después de eso han crecido mucho, así que a nivel personal también hay que tomar en cuenta el momento de cada uno porque obviamente que Suárez no es el mismo del 2010, hay muchos jugadores que en este Mundial van a dar mucho más por lo que ya han vivido y por lo que están haciendo en sus clubes. Y yo creo que competitivos, el grupo la verdad es que es muy competitivo, pero no solo por tener a Inglaterra, a Francia... Sí, aparte de eso también tenemos muchos jugadores que han vivido ya la experiencia de un Mundial y que después de eso han crecido mucho, así que a nivel personal también hay que tomar en cuenta el momento de cada uno porque obviamente que Suárez no es el mismo del 2010, hay muchos jugadores que en este Mundial van a dar mucho más por lo que ya han vivido y por lo que están haciendo en sus clubes. Y yo creo que competitivos, el grupo la verdad es que es muy competitivo, pero no solo por tener a Inglaterra, a Francia...